La carrera judicial es más conservadora también porque no todo el mundo tiene los medios para poder permitirse esa carrera judicial y por tanto la gente que tiene acceso a esa carrera judicial viene de un determinado espacio o clase social. Eso es lo primero y creo que evidentemente los años hemos visto también ese proceso de derechización de ese sector de la justicia que es evidente y que se puede ver muy claramente, por ejemplo en el Consejo General del Poder Judicial, lo estamos viendo también con las amenazas de parar ciertas leyes, la reacción a ciertas leyes como la ley de eutanasia o la ley LGTBI evidentemente son posiciones que yo creo que son antidemocráticas y que no hacen ningún favor al país. A eso me refería, que si teméis que haya leyes que ya se han aprobado por el legislativo que sin embargo sean paralizadas por el Poder Judicial. Ese es el trabajo que creo que se tiene que seguir haciendo desde los espacios políticos, asegurar que no haya un poder político dentro de la justicia que haga que ciertas cosas o ciertas decisiones que son aprobadas y votadas en el Congreso de los Diputados, que es la sede de la soberanía popular y que representa a los votantes y por tanto a la ciudadanía, se bloqueen a la hora de una supuesta intervención de la justicia en nombre de no se sabe muy bien qué ni quién.